Hoy estoy en Clínica Concebir, momento fértil para ti, con nuestro experto en fertilidad, el Dr. Luis Noriega. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Yana? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Feliz siempre de estar aquí, porque el doctor es una persona tan positiva, ve la vida desde un punto de vista maravilloso que nos inyecta energía. Bueno, de eso se trata, ¿no? La vida, los años no pasan en vano, y sabemos que lo que nos queda por delante es un poco menos, y hay que disfrutarla, ¿no? Disfrutarla y vivirla con una tonalidad distinta. Siempre positivo. Siempre positivos. Y justamente queremos hablar, hoy en día se habla mucho de la reproducción asistida, y una de las técnicas es la fertilización in vitro, pero también existe la inseminación artificial. ¿Qué porcentaje de éxito existe entre una y otra, o una sobre otra? Bueno, en principio yo creo que la pregunta es interesante porque trata de desmitificar algunos conceptos que están equivocados, ¿no? Decía fertilización in vitro, alta complejidad, inseminación, baja complejidad, pero también existe la relación sexual dirigida, esa que es en la cual el médico indica los días que uno debe tener las relaciones para tratar de lograr el embarazo. Yo creo que cada pareja tiene un número determinado de posibilidad de embarazar. Lo que sucede es que la técnica no va a mejorar el resultado. O sea, si tú tienes 40 años de edad, tu posibilidad de embarazar va a ser el 10%. Hagas, tengas relaciones, hagas inseminación o hagas bebé probeta. La diferencia es el tiempo. Mientras que tú tengas relaciones sexuales vas a tener un año y el 10% embarazará. Si haces inseminación en dos, tres inseminaciones, en dos, tres meses podrás lograr el embarazo. Y si haces un bebé probeta o fertilización in vitro lo lograrás en un mes. Tu porcentaje no va a variar. Y eso es algo que hay que entender. No hay una técnica que sea mejor que la otra para lograr un tema. Lo que hay que hacer es, si yo tengo las trompas obstruidas y tengo 26 años de edad, así tenga relaciones 365 días del año, cuatro veces al día, mi posibilidad de embarazar va a ser cero. Porque las trompas están obstruidas. O sea, lo que uno tiene que como médico determinar es cuál es la problemática de cada pareja. No hablamos de la mujer, no hablamos del hombre, de la pareja. Porque en base a eso voy a saber mi realidad. Y frente a eso voy a saber qué opción darle. Si tengo esperma cero, pues le puede hacer bebé probeta, le haré inseminación, tendrán relaciones y la posibilidad va a ser cero. O sea, no es que el vitro sea mejor que la inseminación, sino uno primero tiene que determinar el diagnóstico. Porque con un diagnóstico claro, preciso, ordenado, vas a tener el éxito que le corresponde a esa pareja. Y trato de entender que primero tenemos que ver la parte hormonal para ver si está funcionando adecuadamente. Ver si su trompa está permeable o no está permeable. Ver si el esperma me sirve o no me sirve. Por lo tanto, no es que una técnica sea mejor que la otra. Porque a veces hay un prurito en pretender que lo nuevo es mejor. No todo lo nuevo es mejor que lo antiguo. Por eso que nosotros tratamos de luchar un poco en esta etapa de la sexalescencia. Las personas entre 60 y 70 son tan importantes como una persona de 30, 35 con todos los estudios del mundo. Porque la experiencia y la vida te dan una percepción diferente de las cosas. Por eso, en reproducción, piano, piano, ordenados y hacer lo que corresponde a cada pareja. Exactamente. Para realizarse un estudio como pareja y después determinar qué tratamiento es el adecuado para cada pareja. No es que hay que hacer bebé, probé a todo el mundo, ni tratar de hacer inseminación a todo el mundo si las trompas están obstruidas. O pretender que sigan teniendo relaciones si el hombre no tiene esperma. Sí, doctor. Muchísimas gracias por ser tan claro y que siga tan bien como lo veo. Está bien, muchas gracias por... Volvemos, amigos. Hostios. Gracias.